La organización de esta La organización de esta tripulación 180 y al ser la primera tripulación oficial de latinoamericanos es de que la comandante es una mujer, ella tiene doctorado desde Costa Rica, Yendri Corrales y nos ha pasado esa experiencia académica internacional que ha tenido el oficial ejecutivo, Víctor Román de Perú, él es periodista y traductora entonces ha ido un complemento, todos han sido muy profesionales el ingeniero de la tripulación, Gabriel Caballero de Argentina siempre mantiene todos los sistemas del hub operando bien para nosotros el oficial de salud de Leonardo él se encarga de cocinarnos todos los días, raciona nuestras porciones y está haciendo también una investigación respecto a eso y pues finalmente mi amigo y hermano Camilo Reyes de Colombia que es el Green Hub Officer, el oficial del invernadero con quien tiene la fortuna de estar más tiempo conviviendo con él pues ha sido magnífica esta experiencia y poderla compartir ha sido impresionante Pero tú hay mucha gente que es una mujer de la gente mas